bienvenidos a la información del mundo del espectáculo estas son las rapiditas de entre nota y nota y comenzamos con que drake beck fue estafado por su propia agencia que lo representaba todo estalló en los ángeles cuando drake beck no grabó un programa que ya había acordado por falta de pago drake tenía un compromiso con la cadena fox para hacer un reality el primer día de grabación él no tenía el pago y pidió hablar con los ejecutivos para saber qué pasaba según cosmos el pago sería a los 60 días después de haber concluido el programa esto le causó duda a drake y los ejecutivos bajaron al foro y hablaron con él enseñándole todas las transacciones que ya le habían mandado a la agencia ahí se dio cuenta que lo estafaron y que le estaban robando ahí está también alex sintec también participaba o estaba dentro de esta agencia y también fue estafado a drake lo estafaron durante todo este tiempo que él trabajó en méxico en varias cadenas vamos a ver en qué acaba ese asunto continuando con el mundo del espectáculo tenemos que wendy guevara le responde a eduardo berastegui sobre ácido comentario que hizo sobre ella quieres ver de qué se trata aquí tenemos la nota wendy guevara responde ácido comentario de eduardo berastegui donde él se refirió a ella que es un vato eduardo berastegui dio mucho de qué hablar en redes sociales luego de que lanzó un cruel comentario en contra de wendy guevara tras darse a conocer el triunfo de mario bezares en la casa de los famosos méxico y es que berastegui puso un comentario en algo que posteo a adrián marcelo en la cuenta x y puso no es el segundo hasta donde se ese programa sólo ha ganado puros hombres escribió berastegui la situación no pasó desapercibida por nadie incluso la influencer no tardó en contestarle a eduardo a través de un live de wendy guevara y ella dijo ya vi lo que puso el señor eso que dijo que soy hombre su perfil dice católico y muchas imágenes de dios pero así es la gente doble moral yo no voy a andar levantando muertos ni levantando carreras ya pasó su tiempo y el mío va a pasar un día dijo la creadora de contenido pues ahí está wendy guevara contestando como siempre muy a su estilo pero pues ustedes qué opinan y ahora las noticias de la música que tenemos rafa así es el día de ayer se llevó la preventa del concierto de shakira que como sabemos anunció su nuevo tour y aquí en méxico pues fue el día de ayer y se agotaron en menos de una hora los boletos para ciudad de méxico y guadalajara que fue donde se realizó en este tour de las mujeres ya no lloran one tour mundial o sea es va a andar por todo el mundo la shakira moviendo la cadera y facturando y toda la onda pero si eres de la ciudad de méxico o de la ciudad de guadalajara pues ya te quedaste sin boletos o seguramente habrá más fechas y si no pues que se venga acá a las fiestas de octubre que hablando de las fiestas de octubre tenemos algo que decirles así es entre nota y nota este viernes se va a las fiestas de octubre desde allá vamos a andar echando el chisme fíjese echando el agua el agua de jamaica que un guarache que los burritos quiere asustarnos en la casa del terror que uno que otro juego podría ser producción que nos den viáticos para irnos a uno que otro juego hay que mandar nuestro memo para que llegue y nos para que llegue y nos manden pero ahí va a estar este la producción de aula producciones porque también va a haber otros programas exacto que se van a estar transmitiendo también desde las fiestas de octubre pero pues este viernes entre nota y nota desde allá vamos a echar el chisme desde las fiestas de octubre y vamos a ver que artista nos encontramos en el audio que tanto personaje nos encontramos para que traérselos y traer la nota fresquecita así que ya sabe no te pierdas lunes miércoles y viernes a través de las redes sociales de aula producciones ahí está entre nota y nota todo lunes miércoles y viernes ahí estamos esto es entre nota y nota